Fabián Chaires fue uno de los elegidos por la comunidad LGBTTTI para recibir el premio Orgullo de mi Ciudad, que entrega el colectivo que administra el bar Cabaretito Fusión, uno de los lugares gay con más tradición en la capital del país y cuya distinción ha sido entregada a Yalitza Aparicio y otras celebridades. El reconocimiento le fue entregado por defender los derechos de la comunidad de manera ejemplar ante toda la Ciudad de México, en la exposición Zapata después de Zapata, con su obra La Revolución, que muestra a un Emiliano Zapata feminizado a través del arte. Los crímenes de odio siguen con más violencia y no podemos permitir esas situaciones entre nosotros porque somos comunidad y debemos defendernos unos a otros, a la población trans, a las lesbianas, a los bisexuales, a las travestis. Siempre debemos estar unidos y protegernos todos. La comunidad que entrega este reconocimiento estuvo presente en los enfrentamientos y protestas de la semana pasada en la entrada al Palacio de Bellas Artes, pero de acuerdo con el artista, algunos se expresaron a favor de la violencia afuera del recinto, por lo que decidió solo presentarse en el evento y no recibir el premio físico. Necesitamos estar unidos. ¿Estamos o no unidos? Allá afuera vamos a luchar y vamos a dar cara a todos esos homófugos, a todos esos machistas y a todos esos misófugos. Los quiero arriba y con la cabeza en alto. Un abrazo a Fran Fabián que recibe el premio en nombre de cada retinto de la Fundación Física en México, el premio de la Física en México. Un abrazo a Fran Fabián.